Vamos aquí ¿Se ve? Hola, miñito Y ya vamos con la canción de Azurrola de Anaí Que la estaban pidiendo Diego, ¿hablaste a Camila? Dice Clau que ya se acordó de ti Quizás Bueno, les voy a presentar lo que es el programa En nuestro teléfono, que es el 11.097 Ok, me voy con más música Yo estoy juega hasta acá, de aquí el 7 más generacionales En la música de Anaí Nada, la turba, ustedes lo están siguiendo Más adelante, trae la frecuencia En la música de textiles opuestos Mi espejo, escríame espejo Ahí estoy viendo que es lo que está haciendo Frank Vista Joel Va a poner un efecto, canción de Anaí Anaí, Anaí, Anaí Porque vamos a hablar de Anaí Vamos al aire ya Déjame entre más la audio Pero bueno, les quiero platicar acerca de la música exacta de aquí Quiero mandarle un saludo muy especial Para todos los club de fans de Anaí Los voy a dejar con su canción Y esto es La primera canción Y bueno, que lanzó su tema absurda Y cuál será el primer perfil de su nuevo disco Ella de la canción del portal de Chico del Español reportó Que el estreno se hizo a través de su cuenta oficial de Twitter La letra de la canción de esta chica Ex-RVD Que, bueno Trabajó con Al lado de Claudia Brand Y de Noel Chakri Ex-Bandera Ex-Bandera Y sus miles de seguidores No han dejado de estrenarme Buenos, pero buenos comentarios Tanto me lo están haciendo a mí Que quieren oye Pon la canción de Anaí La de absurda Y el nombre se va a hacer de nada Por supuesto que la estamos estrenando Hoy en X-Amundo Anaí la tuvimos en un ex-acústico Ustedes lo recordarán El año pasado Estuvo con nosotros en un ex-acústico Y hay sorpresas Hay que ser muy felices Yo sé que Ya están piriéndola para un concierto ex Para un ex-acústico Pero hay que ser pacientes Ya están con la fira Ya están con la presentación De este nuevo sencillo Que está promocionando Esta canción que se llama Absurda Que ahorita se la vamos a poner Y bueno Ella está muy contenta Agradeció su Twitter Que está muy contenta No esperaba a estar sus palabras Amoritas Absurda Para ella es de todos Ustedes con mucho cariño Es como expresó la cantante En su red social Gracias a todos Por darse el tiempo De escucharla Con todo mi corazón Absurda Es lo que ella dedicó En su Twitter Y bueno Ella se encuentra trabajando Arduamente Para sacar esta nueva producción Antes de lo posible Y estar haciendo promoción En las diferentes partes De la República Mexicana Y también disfruta Su romance Con el político mexicano Manuel Pelando Y por eso Hoy suena en la música Exacta de aquí Y si Nos vamos a dejar Con la más reciente De Anaí A través de Exo 97.0 Yo soy Juelgardo Me quedo de aquí A la siguiente Es la música nueva Es la música de Anaí Se llama Absurda Lo escuchas En Exo 97.0